de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenos días a todos, feliz inicio de mes y feliz inicio de semana. Son las once en punto de la mañana de hoy lunes, dos de marzo del dos mil veinte. Iniciamos pegando y ganando con Pega Tres. Primer número favorecido. Es el cuarenta y cuatro, siguiente número. Veintisiete, último número ganador. Es el cincuenta y tres, reitero, cuarenta y cuatro, veintisiete y cincuenta y tres. Es el momento de multiplicar su dinero con premiados y premiados mix. Primer número seleccionado, su primer dígito. Cinco, siguiente dígito. Es el nueve, primer número premiado, cincuenta y nueve. Reconoceremos el segundo número, ganador, primer dígito. Ocho, siguiente dígito. Es el tres, segundo número premiado, ochenta y tres, reitero, cincuenta y nueve y ochenta y tres. Queridos jugadores, quiero comentarles que ayer en el sorteo de las tres de la tarde, el número favorecido fue el veintidós con su símbolo de sueños, ataúd. Y con este entregamos en premios más de cuatro millones seiscientos mil empiras. Es el momento de conocer el número de esta mañana. Primer dígito. Cero, siguiente dígito. Seis. Número ganador de la diaria es el cero seis con su símbolo de sueños, elefante. En el cuadro del cuerpo representado por la barriga y otros números relacionados, diecinueve y veintiuno. Ahora vamos a conocer el número ganador para más uno. Y este es el cuatro. Repito, número ganador de la diaria cero seis, elefante. Y para más uno es el cero seis más cuatro. Felicidades. Jugadores, me despido junto a nuestras firmas externas, pero recuerden que los esperamos en nuestro sorteo de las tres de la tarde. Fue creyendo.